Desde que sé que te fuiste, Señor, te estoy esperando Anheló tu regreso para estar a tu lado Anheló tu regreso para seguirte adorando Quiero vivir ya contigo, oh mi Jesús amado Con los brazos abiertos yo te estaré esperando Quiero estar ya contigo para seguirte amando Quiero que me perdones una vez te ofendí Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Con los brazos abiertos yo te estaré esperando Quiero estar ya contigo para seguirte amando Quiero que me perdones una vez te ofendí Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Desde que sé que te fuiste, Señor, te estoy esperando Anheló tu regreso para estar a tu lado Anheló tu regreso para seguirte adorando Quiero vivir ya contigo, oh mi Jesús amado Con los brazos abiertos yo te estaré esperando Quiero estar ya contigo para seguirte amando Quiero que me perdones una vez te ofendí Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Con los brazos abiertos yo te estaré esperando Quiero estar ya contigo para seguirte amando Quiero que me perdones una vez te ofendí Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Con los brazos abiertos yo te estaré esperando Quiero estar ya contigo para seguirte amando Quiero que me perdones una vez te ofendí Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Con los brazos abiertos yo te estaré esperando Quiero estar ya contigo para seguirte amando Quiero que me perdones una vez te ofendí Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Quiero estar ya contigo y por siempre vivir Quiero estar ya contigo y por siempre vivir